Muy buenas a todos, nosotros somos Mundo Dragon Ball y en esta ocasión les estamos trayendo un nuevo video donde nos hemos esforzado bastante para traerles a ustedes nuestros usuarios una historia de Cell basado en que Cell es el androide y Cell más perfecto ya que poseen células Saiyajin y células de Freezer según la historia original de Cell, confiesa Piccolo tener células de todos los guerreros incluidos de Freezer en la pelea con Gohan, Cell regresa convertido en Super Saiyajin 2 gracias a las células Saiyajin basados en esta información hemos creado una historia ya que Cell tiene células de Freezer y entrenando puede llegar a la fase Golden y con la energía de 5 Saiyajines puede llegar a la fase Dios solo les quiero recordar que esta es una historia para que la disfruten y que no pertenece absolutamente en nada al guion de Akira Toriyama simplemente se ha creado con el fin de entretenerlos y espero la puedas disfrutar ¡Claro! ¡Va! Gracias por ver el video. En el infierno Freezer y Cell se hicieron muy buenos amigos, puesto que eran poderosos y tenían un enemigo en común. Muchas veces hacían destrozos y los encerraban bajo seguridad máxima, pero ellos volvían a escaparse y eran los principales causantes de desorden en el mismo infierno. En una plática Freezer le dice a Cell que no ha terminado de evolucionar pero que nunca llegó a ese nivel porque necesitaba entrenar, cosa que jamás había hecho, pues con sus poderes de nacimiento jamás hubo rivales en el universo que se comparan al gran emperador. De hecho nunca se había transformado hasta en el Neimei Kusen. Cell decide entrenar con Freezer ya que a pesar de sus sorprendentes poderes, habían seres en el otro mundo que lo sometían muchas veces. Ya que Cell tenía células Saiyajin dejaba que Freezer lo hiriera de muerte para luego curarse y volverse más fuerte. Cell llegó a superar sus poderes transformándose en el perfecto nivel 3. Es decir, logró llegar al nivel de Super Saiyajin 3. Por otra parte, Freezer necesitaba entrenar otro poco pero vivo. Freezer confiesa a Cell que la fase Golden es un poder diferente, un poder imaginable, un poder comparado con los dioses. Cell dice que es una lástima que estén muertos, pero Freezer responde que él tiene un ejército que han mandado un mensaje en el cual piden que vayan a la tierra. Y con la ayuda de las esferas del dragón pidan que lo revivan. Si todo tiene éxito, pronto lo revivían. Paikuhan era el encargado de poner orden cuando todo se salía de control, pero esta vez lo derrotó. Paikuhan no pudo hacer nada frente a los poderes de un Cell perfecto fase 3. Cell era muy poderoso y decide probar su fuerza en el nuevo torneo de artes marciales de otro mundo. Cell llega y los Kaiusamas se dicen entre sí cómo es que alguien ha escapado del infierno y ha venido hasta aquí, pero Goku les dice, déjenlo. Este torneo se pondrá emocionante. Como se esperaba, Goku y Cell vencen a sus oponentes sin mucho esfuerzo. Llegan al final. Entonces Goku dice, es el momento de usar mis máximos poderes. Hay torneos en el torneo y todos están muy asustados. Poco a poco se transforma en Super Saiyan 3. Empieza una batalla épica. Goku empezó todo como un juego, pero empieza a preocuparse. Cell está peleando a su mismo nivel. Goku lanza un Kamehameha con todo su poder. Cell recibe daño, pero se sonríe y dice que él también puede llegar al nivel de Super Saiyan 3. No puede ser, contesta Goku. Estás bromeando, lo sé. Celebra Cell que eleva aún más sus niveles de fuerza y se convierte en más fuerte. Cell siendo más fuerte le da un golpe que lo deja inconsciente. Goku cae al suelo. Cell destruye parte del escenario. Nadie es capaz de detenerlo. Entonces Cell regresa al infierno donde está Freezer. Y le dice que sus poderes han sobrepasado a Goku. Y que es el momento adecuado de ver cómo escapan del infierno. El Supremo Kaiosama le pide a Goku que vayan a su planeta con la teletransportación. Goku llega y hablan de la situación. El Supremo Kaiosama ha mandado a traer a Vegeta y le entrega los arcillos para que se fusionen. Pues esta vez Cell sobrepasó los niveles del propio Majin Buu. Cell y Freezer buscan una salida que los saque del mundo de los muertos. Al mundo de los vivos. Empiezan a destruir todo a su alrededor. Una luz ventranteciente aparece de la nada. El Supremo Kaiosama dice que no puede ser. Esta presencia es de dos dioses. ¿Cómo es posible? Van para el planeta de los Kaiosamos. ¿Dónde está Goku? Algo viene hacia aquí. La luz ventrante. ¿Por qué es posible? La luz ventrante. La luz ventrante. Algo viene hacia aquí. Una de las cosas más hermosas del universo le dice a Uma que se encargue de los dos sujetos que están haciendo estragos en el infierno y que nadie ha podido detenerlos mientras ella se queda a conocer más de cerca a los mortales que han defendido el universo. Uma sabe que ningún Kaiosama ha podido detener a Cell y la integridad de los mundos corre peligro, entonces ella se va y deja a Nea en el planeta supremo, pero Nea nunca ha visto jamás a un mortal que le interese tanto como ahora. Una de las cosas más hermosas del universo le dice a una de las cosas más hermosas del universo. Una de las cosas más hermosas del universo le dice a una de las cosas más hermosas del universo. Frisar y Cell seguían atacando a todos los que intentaban detenerlos. Se dirigían donde Mariosama para atravesar el portal del mundo de los muertos. A punto de llegar, Uma aparece como un destello. Ustedes no tienen poder para destruir como si fueran dioses. Desaparezcan de mi vista y queden atrapados en lo más profundo del infierno. Atrapados sin derecho ni siquiera a usar sus pies en el exterior, dijo Uma. Aplausos 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 Gracias. 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 ¿Cómo es posible que en nivel Golden puedas compararte a mis poderes? Yo fácilmente derroté a Freezer, pero contigo me está costando mucho trabajo. Cell responde, Vegeta recuerda que mis poderes sobrepasan a Freezer y más el nivel Golden eres un insecto, pero ahora mismo te derrotaré. Golden Cell y Vegeta Super Saiyan tienen una batalla épica, sin embargo ambos se dañan mutuamente. Gohan siente un kit poderoso y llega a ayudar a Vegeta. Gohan se transforma en Super Saiyan Dios. Ambos pelean contra Golden Cell, a pesar que Cell está peleando con Gohan nivel Dios y con Vegeta en Super Saiyan Dios, Super Saiyan Cell parece tener la ventaja. Vegeta recibe bastante daño y Gohan está por perder su transformación. Cell está a punto de ganar y absorberlos, entonces Vegeta usa su Big Bang. Con todos sus poderes, el daño que recibe Cell es tanto que está a punto de morir y regresa y pierde la transformación Golden. Y no solamente la Golden, sino también la del Cell Perfecto. Vegeta piensa tener la batalla asegurada, pero el daño que recibió Vegeta por parte de Golden Cell empieza a hacerle daño y no puede mover su cuerpo. Cell se da cuenta y a pesar que ya no está en Golden, absorbe a Vegeta. Gohan no puede hacer nada, está muy débil y ha perdido su transformación en Saiyan Dios. Gohan le dice a Cell que no podrá convertirse en Saiyan Dios, ya que para dicha transformación se necesita de 5 Super Saiyanes tomados de la mano, cosa que no funcionará en Cell. Te equivocas, responde Cell, los Saiyanes se toman de las manos para crear un canal y una energía en común, esa energía está almacenada dentro de mi cuerpo. Y es como si se tomaran de las manos, Cell sabe que Gohan no tiene fuerzas y se prepara para absorberlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Trunks dice Madre, madre, no tenía entendido que otro Trunks había viajado a esta época, entonces no eres tú, preguntó Bulma. No, madre, en mi época nunca había venido esta época, de hecho hasta ahora que pudiste construir una máquina del tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Pues no lo sé, dice Bulma, todo ha sido tan rápido, solo sabemos que alguien está atacando la tierra. ¿Y Goku? pregunta Trunks. Bueno, él está entrenando en el otro mundo y estos ataques han sido muy repentinos. Luego les explican que el culpable ha sido Cell y que ni Vegeta ni Super Saiyan Dios pudo contra él. ¿Super Saiyan Dios? dice Trunks. ¿Acaso en tu futuro Goku y Vegeta no llegan a la transformación del Super Saiyan Dios? dice Bulma. Y Trunks responde. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que con el viaje cambió algo en esta época? No conozco esa transformación. Conozco la transformación del Super Saiyan. Bulma se sorprende y le dice que a Goku lo vio llegar hasta la fase 3, momento que fue derrotado por Bills. Trunks dice. Yo he viajado porque en mi futuro necesitamos las esferas del dragón. Desde que Goku peleó contra los dragones malignos, no tenemos acceso a las esferas del dragón. Bueno, buscaré a Cell, dice Trunks. Mientras aparece Goku no creo que sea tan fuerte, he entrenado. Y al igual que Goku, puedo transformarme en Super Saiyan 4. Trunks se va sin decir el motivo de su viaje y empieza a buscar a Cell. Goku se da cuenta del terror que ha sembrado este Cell en la Tierra. Se recupera y se teletransporta a la Tierra. Trunks llega a la siguiente capital y de repente aparece Cell. Y se sorprende mucho. Yo vengo de un futuro alterno, dice Trunks. Y yo me encargaré de eliminarte. Trunks se transforma en Super Saiyan 4 y ataca a Cell. Pero Cell lo vence con dos golpes. La fase de Dios de Cell no puede compararse. Señor Goku, tenga cuidado, dice Trunks. Goku atiende en un principio. Sin embargo, se transforma en Super Saiyan Dios, Super Saiyan. ¡Gracias por ver el video! Empieza una batalla descomunal, Goku recuerda lo que pasó en la anterior batalla con Freezer y no quiere sorpresas, por eso empieza usando sus máximos poderes, pero Cell es muy poderoso, ambos tienen el mismo nivel, a pesar de que Goku usa sus máximos poderes no puede vencer a Cell. Cell también recibe mucho daño de parte de Goku, pero Cell sabe si sigue transcurriendo, si la batalla el ganador será Goku, Goku manda un Kamehameha con todos sus poderes, Cell queda gravemente herido, Cell decide escapar pues Goku es mucho más fuerte que él. Goku toma a Trunks y se lo lleva a la corporación Capsula, Bulma lo cura, Goku dice, es increíble el daño que se le ha hecho a la tierra y lo peor es que no pude derrotarlo, no sé con qué planes regresará. Trunks cuenta que en su futuro jamás había visto tal transformación, Goku responde, esta transformación fue gracias a los secretos que el dios dragón Shenlong nos reveló, precisamente por eso vengo, le dice Trunks, en mi futuro luego que tú Goku te fuiste con Shenlong, no supimos más de ti, y hoy en mi futuro necesitamos usar las esferas del dragón, es por eso que viajé al pasado, pero el parecer con mi viaje cambió algo en el tiempo. Además mi madre Bulma dice que otro Trunks vino antes y que asesinó a Freezer, no sé qué es lo que está sucediendo. La tierra vive un mundo apocalíptico, Cell ha destruido todas las ciudades, ha sido la venganza de Cell. Goku habla con Trunks y le dice que él no conocía esa transformación que acaba de presenciar. Señor Goku es la transformación Super Saiyajin 4, aparecer en esta disminución no existe. Cell huyó, busquémoslo y exterminémoslo. Goku responde, Cell huyó porque con la pelea con Vegeta y Gohan quedó muy lastimado, y su cuerpo aún no se ha acostumbrado y su desgaste de energía es enorme. Freezer no lo comprendió, pero Cell sí, y ahora estará buscando recuperarse y dudo que pueda derrotarlo cuando esté recuperado. Aún en Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin, y la verdad no sé qué hacer, dice Goku. Que sabe que Cell volverá más fuerte, y lo peor es que Cell puede descubrir cómo transformarse en Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin. Trunks dice, ¿cómo es posible eso? Recuerda que él tiene células Saiyajin, ha explicado Goku. Mientras tanto, Cell está lastimado. Fue un error pelear, no habiendo dominado la transformación Golden. Debí dominar dicha transformación antes de pasar a la transformación del modo Dios, dice Cell. Los poderes de Cell están debilitados, que incluso el poder de Vegeta es superior al suyo. El cuerpo de Cell tiene un defecto y es que no se puede y no tiene la capacidad de tener absorbido a un ser con poderes similares o superiores. El cuerpo de Cell no puede retener a Vegeta. Cell expulsa a Vegeta, que está inconsciente, y Cell decide huir antes que desperte, ya que si Vegeta despierta, podría destruirlo. Cell huye al templo sagrado, llega donde el maestro Karin, y lo ataca para conseguir semillas de ermitaño. Así como Cell evolucionó aquella actuación cuando fue exterminado, sin la necesidad de Android de 18. Así hoy tiene la capacidad de mantener su transformación en modo Dios sin Vegeta. Vegeta recobra el conocimiento y llega a la Corporación Cápsula. Se reúnen todos. ¿Tú quién eres? Dice Vegeta. Y Trunks responde. Padre, yo vengo del futuro. Otra vez, dice Vegeta. Bulma le dice que no es el mismo Trunks, que derrotó a Freezer. Trunks cuenta su futuro. Cuenta sobre cómo en su futuro existe pánico, que incluso existen unas esferas de dragón más poderosas en el Templo de Kamisama. Que se dispersan por el universo. Bulma tiene una explicación lógica a este acontecimiento. Dice que la Corporación Cápsula tiene la tecnología para crear una máquina del tiempo. Podría fabricarla no solo en la dimensión que vino el primer Trunks, sino también en la dimensión de este otro. Cuando se viaja por el tiempo, se cambia algo en la línea temporal. En el caso, la primera vez que viajó Trunks. Los androides se volvieron más fuertes, dice Bulma. ¿Goku, hay algo que hayas notado que haya cambiado? Goku dice, sí. Bueno, yo fui al otro mundo porque había un torneo de artes marciales. Y supe que Cell y Freezer habían escapado. Y esto es muy raro, ya que en el infierno, Eimayo-sama les quita todos los poderes. Bulma dice que mientras Trunks viajaba, posiblemente... Sea como haya sido, de todos modos, nosotros no podemos ayudarte, dice Goku. Cell ha destruido todas las ciudades y hoy estamos refugiados. Vegeta le dice a Goku que fue un descuido que Cell pudiera absorberlo. Y que si iban otra vez, ellos lo podrían vencer. Tanto Goku operado. Goku se transforma en Super Saiyan Dios, Super Saiyan. Al igual que Vegeta, Trunks se transforma en Fase 4. Esta vez no te confíes, Goku. Me he perfeccionado y mi cuerpo se ha acostumbrado a esta transformación. Goku dice, sabes, yo también me he vuelto más fuerte. Empieza una batalla épica, Goku y Vegeta pelean al mismo nivel. Aunque Trunks les ayuda atacando a Cell de imprevisto, Cell hiere a Trunks, lo que lo deja fuera de batalla. A medida de que la pelea avanza, Goku y Vegeta empiezan a tener más protagonismo. A Cell se le quita su apariencia rojiza. Vegeta y Goku piensan haber ganado, pero Goku recuerda su batalla con Bills. Que su apariencia perdió cuando ella había absorbido el poder del Super Saiyan Dios. Vegeta hay que acabarlo pronto, grita Goku. Maldición, usé todas mis fuerzas en este ataque. Hicé el stack como si nada. No puede ser, dice Vegeta. Goku dice, eres increíble, es increíblemente más fuerte que Golden Freezer. Ni siquiera en Super Saiyan Dios Super Saiyan podemos ganar, pero es tiempo de derrotarte. Esta transformación solamente la ha usado contra un Dios, pero es momento de acabar contigo. Conocerás la transformación del Ultra Super Saiyan Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Goku diversamente ataca a Cell. Hace la técnica para distraerlo. Goku le da el otro arete frontal. ¡Gracias. 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 Yo le doy gracias al canal Mundo Dragon Ball por haberme regalado lo que es la Play 4. Estoy agradecido por que ellos me regalaron la Play 4 y espero que sigan apoyando el canal Mundo Dragon Ball porque gracias a ellos uno puede obtener lo que uno desea para divertirse en todo su juego y seguirlos apoyando a ellos. Y tú que esperas, tú también puedes ser un ganador cada mes con cada premio que Mundo Dragon Ball te puede regalar, gracias a sus patrocinadores. Recuerda que cada mes realizaríamos sorteos para que tú puedas ser un ganador. ¡Gracias. ¡Gracias.